Me largaba, cruzaba igual, sí. Iba a intentarlo a pesar del agua, vio cómo pasan los vehículos, se puede pasar. Sí, yo pasaba igual, sí, hay que hacer coraje. Bueno, si hay que hacer algún trámite, zapatillas mojadas, zapatos mojadas. Vamos a eso, a hacer trámites, así como estamos. Bueno, a cruzar como si se cruzara el río prácticamente. Sí, sí, sí. Tenía que hacer trámites, había que cruzar sí o sí. Sí, sí. Tenía un turno en el clínica y no, no hay forma. Estás a solo algunos metros, pero el tema es que esto es un río, ¿no? Estoy a una cuadra y media y no, no se puede y ya se me hizo tarde y no, no llego más. ¿Tenés que cruzar sola con alguien más? Y mucha gente se está subiendo en las camionetas y cruzando en la parte de atrás. Ay, ¿qué me dicen? Yo no sé qué piensan con esto. Yo voy a ver que estén enfermos. Por favor, esto ya no va más. Hay tantas cosas por hacer, pero bueno, esto es indispensable, no queda otro.